¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde vienen? ¿Por dónde vienen? ¡Hola! ¡Ven, Tiara! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Nuestro amigo el piano! Espero no tenga sed, porque si no va a querer hacer una limonada. O quizás se va a querer comer una fruta. ¡No! ¡Para nada! Lo que quiero es oír música con ustedes. ¡Vengan! ¡Ven! 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 ¡Ven y el piano y la tiara. Si pudiera usar esa tiara tan bella. Me encantó su música y a mi unicornio mágico también le gustó. Pero este unicornio mágico. Oh, se fue. Sí. Adivinen, traje a un amigo mío. Hola, Cupcake. Hola. Hola. Bueno, ¿va a tener algo de cenar? Creo que sí. Pues me siento. Me voy a sentar un ratito a descansar. He venido de muy lejos. Sí. Yo soy uno de mis mejores amigos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quién eres tú? No te reconozco. ¿Sabes qué es Cupcake? Oh, lindo. Oh, me encantó esa música. ¿Pueden tocarla de nuevo? Ok. Oh, me relajo el poco esa música. Sí. Bueno. ¿Están esperando a alguien más? No sé. De lo mejor hay gente que viene. Yo no sé si la gente va a venir. Oh. ¿Van a tener una fiesta? Yo no sé si van a tener una fiesta. Oh. De lo mejor una fiesta para celebrar que tú has venido. Oh, sí. Puede ser. Pero no vayan a hacer limonada conmigo, ¿o qué? Claro que no. Claro que no. Claro que no. Tampoco me vayan a comer a mí. Ok. Nunca, nunca, nunca. ¿Van a comer qué? De mojoche. Bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Oh, bailar no estaría mal. ¿Por qué no bailan un rato? Ah, eso me da mareo. ¿Bailan un rato? Sí. ¡Baila! ¡Eso me da mareo! Oh, no. Eso me da mareo. ¿Estás bien? Estoy bien. Oh. Creo que me da mareo. Quizás necesites unos zapatos. Yo tengo zapatos. Son amarillos. Oh. Ok. Muy bien. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? Pues bailemos con la música. Ok. Otra vez. Oh. También creo. Estoy un poco despeinada de estar con el... ¡Yo tengo un regalo! Oh. ¿Qué tienes para mí? ¡Oh! ¡Qué lindo el peine! Pero ¿sabes qué? Creo que me voy a sentar ahí arriba a peinarme. Ok. A ver. Toma tu peine. ¡Gracias! Mira. Creo que me voy a sentar acá. ¿Quién está sentándose en mi mujer? Oh. Disculpa. ¿Esta es tu habitación? Un poco, pero yo la comparto. Oh. ¡Qué bueno! Eres muy bueno. ¿Qué puedo hacer por ti? Oh. Nada. Nada. Te puedes dejar aquí todo lo que quieras, si quieras. Una pregunta. ¿Vas a batir algo en la fiesta? Sí. Porque eres una batidora, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es tu nombre? Um. Blender Blender. Oh. ¡Qué lindo nombre! Me gusta tu nombre. Uh-huh. Ya me llamo Pablisha. Hola, Pablisha. Ya. Bueno. Creo que estoy cansada. Ya es de noche, ¿verdad? Sí. Creo que ya es de noche. Oh. ¿Tendrán una camita por aquí? ¿Te puedes dormir un rato aquí? Sí. Sí. ¿Si quieres? Yo dormo a veces aquí. Oh. No te olvides tu peines. Oh. Gracias. Te lo dejo aquí. Ok. Ok. Buenas noches. Creo que voy a descansar, chicos. Hasta mañana. Sí. ¿Puedo nosotros podemos dar mi cartillo? Sí. Entonces lo ponemos aquí. No, no te pienso. Hola. Oye, tú te duro... Ay, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Gracias por ver el video.